Hola, soy Lish. Hola, soy Bash. Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del episodio 336 del manga de Boku no Hero Academia, el cual está titulado Villano. Y madre mía, una vez más nos explota en la cabeza con lo del traidor. Mira, todo era mentira, todo era mentira. Ya no confío en nadie, todos son traidores, ya no sé, no sé qué pensar. A lo mejor Idenki al final también era y ya no sabemos. Lo que sí sé es que quedamos como payasos después de haber culpado a Hagakure, o al menos eso creo, porque ya ni sé si es traidor o no, maldición, maldición. Porque miren, de que podría haber todavía posibilidades, podría haber. Pero sí, lo del traidor es una completa locura. Horikoshi, qué bien lo está haciendo, me encantan estos giros que le está dando y vamos a ver si al final ya queda así, o sea, Aoyama es el traidor o van a cambiar más las cosas. Pero bueno, vamos a platicar de lo ocurrido en el capítulo o al menos lo que sabemos de los spoilers para analizar un poquito de estas revelaciones. Exactamente. Pero muy bien, ahora sí, comenzando con el episodio, se nos cuenta un poco acerca de los power-ups de la mayor parte de los alumnos. Primero que nada, comenzando por Bakugo, el cual, algo muy importante es que nos habían mencionado que al parecer su ataque ya lo había utilizado antes, pero en este punto también nos explica un poco más acerca de esta técnica, la cual se hace llamar Cluster y consiste en concentrar sus explosiones y luego liberarlas. La verdad es que vi que algunos lo decían en los comentarios y creo que yo también comparto la opinión y es que esperaba un poco más de lo que iba a ser el power-up de Bakugo, pero tampoco está tan mal, o sea, iba por ahí, ¿no? Algo que debo decir es que supuestamente esta técnica va a tener el potencial suficiente para enfrentar a Shikaraki y All for One, más probablemente a All for One. Y si va a ser efectiva, claro que va a ser efectiva. Acaban de ver la encuesta de popularidad de Boku no Hero Academia y Bakugo está hasta arriba. Madre mía, el fandom de Japón lo ama, lo idolatra. No sé cuántas veces consecutivas ha tenido el primer lugar ya, pero no sé si son cinco o seis, por ahí. Y mira que es extraño que un personaje secundario o no prota se lleve el primer lugar, pero Bakugo lo hace encuesta tras encuesta. Entonces, Bakugo va a obtener un power-up funcional, claro que sí, él mismo de un solo smash va a derrotar a All for One. Así va a ser la situación. O sea, creo que Horikoshi le va a dar un protagonismo tremendo a Bakugo. Aunque a muchos no les guste, creo que así va a ser. Así que hay que ir esperando hazañas muy grandes por parte de este personaje, porque sí, creo que es lo más obvio después de saber que el fandom japonés lo ama. Y bueno, también creo que en todas partes del mundo, solo que en Latinoamérica lo hateamos mucho, ¿no? Sí, sí. Bueno, es que el personaje como tal creo que en todas partes es así. Lo aman y idolatran demasiado o lo odian. Y bueno, sí hay algunos a la mitad, pero pues se ve Bueno, pero hay muchas más personas que lo aman, creo. Eso es cierto. O al menos en Japón así es. Pero muy bien, ahora sí vamos a continuar con lo que se nos dicen los spoilers y bueno, se nos muestra un poco acerca de que Todoroki también está entrenando para controlar mejor sus dos quirks o bueno, sus dos particularidades. Sí, supongo que obviamente haciendo referencia a su enfrentamiento contra David. No sé qué es lo que quiera lograr, pero creo que puede aumentar su potencia de fuego simple y cuando logre equilibrarla con el hielo, ¿no? Es cierto. A ver, que en este aspecto debería de tener ventaja sobre David, ya que él a pesar de lograr aumentar sus llamas, pues se lastimaba y todo lo que podría hacer que logre dominar esto gracias a su otro quirks de hielo. De hecho, por eso mencionamos que sería muy interesante que David también tuviera un quirks de hielo. Quedaría épica esa pelea. Sí, sí. Pero bueno, vamos a ver cómo la desarrollan. Pero muy bien, ahora sí continuando con lo que se nos dice, al parecer Kamenara y Mineta están platicando acerca de que probablemente va a ser mucho más fácil enfrentar a Shigaraki y All for One, ya que están algo debilitados. Además de que Gigantomachia, que les causó muchos problemas, pues se encuentra en la cárcel y está durmiendo. Y bueno, se me hace muy interesante que hagan la mención otra vez de Gigantomachia, ya que muchos creen que lo han relegado, pero yo creo que al menos un intento de liberación se va a hacer. Eso sí. Entonces vamos a ver posiblemente un conflicto ahí dentro de aquellos que lo están protegiendo. Tal vez ahí veamos también el despertar de Shirakumo y demás. Por lo que tal vez no tengamos arco del Tartarus, pero al menos la defensa de la presión de Magia puede suceder. Sí, sí. Y vamos a ver cómo se desarrolla esa trama. Y creo que sería un paso lógico para All for One. Sí, yo igual considero que eso es verdad. Pero de igual forma, cuando Baku escucha de lo que están hablando, dice que están siendo demasiado optimistas, ya que hay tres puntos importantes por los cuales no será tan sencillo como ellos creen. Primero que nada, el hecho de que no saben cómo encontrar a All for One, ya que incluso cuando supuestamente sabían de su escondite, él simplemente ya no estaba ahí. Y ya sabemos por qué, pero bueno, ellos no saben eso. Y como segundo punto nos menciona el hecho de que anteriormente intentaron enfrentarse a Shigaraki sin quirks y también debilitado. Pero directamente no pudieron derrotarlo, incluso con muchos de los héroes. Y sumándole a eso el hecho de que ahora varios de los héroes se han retirado, obviamente va a ser mucho más difícil derrotarlo. Y como tercer punto y último menciona el hecho de que los villanos están esperando atacar. Es por esa razón que lo mejor para ellos es esperar su ataque. Y bueno, la verdad es que esa es la estrategia más lógica, aunque sí es un poco peligroso esperar a que te ataquen en la Ua, ¿no? Sí. Aún así tampoco puedes aventarte a buscar porque no tienes el suficiente personal para hacerlo. Exactamente. Entonces, pues es lo que le queda a los héroes. Bueno, y ni sabes dónde atacar también. Aparte, aparte. Y por último, ya para terminar con toda esta conversación, Veku nos menciona que a él le gustaría ir directamente a atacar, pero que ahora pues no, ya no puede porque todos son un equipo y no va a ir solo. Bueno, eso se lo dijo Ida, porque él sí se quería. O sea, él sí decía, yo me voy, pero Ida dijo no. Yo solo, yo solo. Ida le dijo, a ver, ¿qué aprendiste en el arco de Veku Seinen? Que no, que tú solo no. Somos un equipo, no te vayas como loco hasta por allá. O Veku Seinen, ¿quieres regresar? Ojalá, ojalá. Pero bueno, ahora sí pasamos con la parte más intensa del episodio, ya que regresamos otra vez con el tema del traidor. Sí, Horikoshi nos dejó muy en claro en el capítulo pasado que All4One tenía amigos y nos puso una viñeta enorme de Hagakure, la chica invisible. Pero ahora, al parecer, Hagakure es la que descubre al verdadero traidor, quien posiblemente es Aoyama. Ya que lo vemos teniendo una conversación con sus padres en la cual ellos le dicen que tiene que seguir haciendo caso a All4One o si no los matará. Efectivamente, al parecer Aoyama es un traidor, pero a medias, debido a que está siendo amenazado por All4One. Exacto. Otra cosa que también se agrega en esta misma escena, es que al parecer Aoyama era un quirkless y All4One le dio este quirk, que es el de rayos que todos conocemos. De hecho, eso explica muy bien por qué él no podía controlarlo o su cuerpo no se adaptaba. Incluso esta es la relación que encuentra con Deku. Sí, sí, sí. El de que ambos tenían quirks para los que no eran portadores originales. No sé por qué no lo vimos, pero bueno, ahí está. Parecía lógico. Supongo que en parte la amenaza de All4One puede referirse a lo mismo que le hizo a Lady Nagant. Es decir, cuando él es capaz de transferir un quirk a alguien, también puede hacerlo estallar de alguna forma. No sabemos cómo lo hizo con Lady Nagant, pero al parecer tiene esta capacidad. Tal vez al ponerle alguna condición de si revelas tu identidad, vas a explotar o morirás de alguna manera. No sabemos cómo lo hace All4One, pero puede hacerlo. Entonces, la verdad es que la situación está bastante intensa. Pero la que escucha toda esta conversación es Hagakure, ya que como es invisible, pues nadie la nota. Y al parecer ella ya estaba sospechando de Aoyama, ya que se dio cuenta que él estaba actuando muy raro. Además, tras el regreso de Deku, este no estuvo feliz. Y además de que no tuvo su flashback también. Yo creo que Hagakure dijo ¿Por qué? ¿Por qué? Y debido a esto, al parecer va a llamar a Deku para explicarle la situación y también contarle acerca de lo que escuchó. Para que después Deku encare a Aoyama directamente y Aoyama se quiebre revelando que él es el culpable de todo, que él es el verdadero traidor, que él pasó la información a All4One. Y bueno, básicamente de esta manera termina el episodio. Y bueno. Que nos dio la cara totalmente. De hecho, ¿sabes? Algo que noté es que la escena en donde vemos a Hagakure así en el anterior episodio todo en grande. Creo que igual es la escena en donde la vemos ahora viendo la conversación entre Aoyama y sus padres. Exacto. Y algo que de hecho estábamos platicando en el directo pasado es que nunca se dice textualmente que Hagakure es la traidora. Bien ahí Horikoshi. Es cierto. Sino que All4One dice tengo muchos amigos y dice el traidor es, pero pues, o sea, si me pones a Hagakure ahí. ¿Qué piensas que voy a creer, no? Exacto. Ahorita dice Horikoshi, no, realmente solo puso unos guantes, o sea, no. No sé qué vieron ustedes. Pero bueno, los chistes de la traidora invisible van a caer, eso es lo que me pregunto. La verdad es que después de este giro argumental ya no descarto a Hagakure todavía, o sea, algo es bastante extraño ya que recordemos todas las advertencias de Aoyama, este texto que había enviado a Deku, o sea, de las aguas tranquilas o las aguas calmadas, era realmente para hablar acerca de sí mismo. Suena ya un poco extraño, ¿no? Y es que a pesar de que se nos haya revelado que actualmente, no sé, Aoyama es el traidor, de todas formas en la serie hubo muchos momentos que parecían claves para creer que la chica invisible lo era, ya sea cuando ella es la que les dice que vayan al centro comercial y se encuentran con Shigaraki, que desaparece en la primera batalla contra los villanos y según ella estaba detrás de Todoroki. O sea, creo que esas cosas son muy importantes y yo no las descartaría aún. Y ahora que casualmente ella es la que descubre a Aoyama, es que a mí se me hace algo así como que ella es la encargada de vigilar a Aoyama y esta es la razón por la que él no podía exponerse deliberadamente ante Deku y a los demás y decir, pues bueno, yo soy el traidor o All for One me está amenazando, ya que se me hace extraño que no haya confiado en sus compañeros y sobre todo en Oh Might, ya que si estaba amenazado desde un principio, porque All for One le dio su quirk, no haber confiado en el símbolo de la paz en este punto y tenerle más miedo a All for One se me hace un tanto extraño, siendo que sabes que el símbolo de la paz, All Might, que es tu maestro, lo tienes ahí enfrente, derrotó una vez a All for One. Exacto. A menos de que bueno, te pueda matar telepáticamente como mató a Lady Nagas. Ya se tendría sentido. Se gotifica un poquito. Pero bueno, no lo sé, no sé cómo funciona todo esto, yo todavía no quito mi mira de Hagakure, además de que es un personaje que no se ha explorado mucho y no tiene mucho que aportar. Es cierto. Creo que todavía podrías darle un trasfondo hacia la traidora, no lo descarto y ahora no lo voy a descartar porque Horikoshi dice una cosa y luego le da la vuelta a todo. Y ahora, si somos cuidadosos y atentos, All for One dice, amigos. Y otra cosa que dice justo en el capítulo pasado es que él es alguien que planea las cosas y no tiene un solo camino para llegar a su objetivo, que él tiene múltiples variables para lograr llegar a lo que él quiere. Entonces, si tiene múltiples objetivos, múltiples variables, múltiples traidores. Sí, sí. Yo todavía no descarto a Hagakure, la verdad es que, no sé, Denki también, te tengo la mía. Dice, ya no me das confianza. Te había pedido perdón del capítulo pasado, pero ahora no. Sabes, que lo más gracioso es que muchos en el capítulo pasado pedían también, perdona, Oyama, porque creía que era traidor. Y ahorita, regrésame mis disculpas, Oyama. Maldito traidor. Ahora todos son traidores hasta que se demuestre lo contrario. Sí, sí, sí. No, la verdad es que esto es una completa locura, hay que decirlo. Mira que ahora a Hagakure van a decir, sufrí por ti, lloré de tu traición. Y bueno, pues no sé qué es lo que vaya a pasar, la verdad es que este giro está muy bueno. Sí, sí. No sabemos realmente qué está ocurriendo, la verdad es que sí duele mucho lo de Oyama. De hecho, justo en el directo pasado para los que estuvieron, hablamos de Oyama como traidor, y la gran mayoría decía, es traidor, pero está siendo amenazado. Madre mía. Tenían una confianza plena en él. Chicos, que son amigos de Horikoshi. Sí. Es cierto. Fue como un 70, 60% que decían, no, Oyama está siendo amenazado, pobre cosita fea. Sí, sí. Entonces, wow, las cosas están muy intensas, vamos a ver qué pasa ya cuando salga todo el capítulo con detalles más profundizado. Y bueno, pues, así terminamos los spoilers, ¿no? Estuvo muy divertido, la verdad, debo de admitirlo. Pero bueno, espero que os haya gustado mucho este video y los spoilers en general. Déjenos en los comentarios qué les parecieron, qué teorías tienen. ¿Creen todavía que Hakure podría tener algo que ver con el traidor o algo por el estilo? No lo sé. Bueno, ahí comentenlo. De igual forma, recuerden que si les gustó el video, compártanlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y ahora sí, ya sin nada más por añadir, bye bye. Adiós.